El mundo fue y será una porquería, ya no sé, en el 506 y en el 2000 también que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafados, contentos y amargaos, valores y dublemos pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue y vivimos revolcaos en un merengue y en un mismo lodo, todos manoseados. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor. Ignorante, sabio, chorro, generoso, estafador, todo es igual y nada es mejor. Lo mismo burro que un gran profesor, no hay aplazao, que va a haber ni escalofón. En los inmorales no se han igualado, si uno vive en la impostura y otro afana en su ambición da lo mismo que sea cura, colchonero, rey de bastos, caraduras o polizón. Es falta de respeto que atropelló a la razón, cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón y mezclao con esta vinci, pa' Don Bocco y la miñón, Don Chicho y Napoleón, a Riner y San Martín igual, en la vidrina y respetuosa de los cambalaches. Se ha mezclado la vida y herida por un sable sin remaches, debes llorar la Biblia contra un calefón. El que no llora no mama, y el que no afana es un gil. Dale nomás, dale que va, que allá en el horno nos vamos a encontrar, y no piense más. Séntate a un lao, que a nadie importa si no existe un rao, es lo mismo el que labura, noche y día como un buey. El que vive de los otros, aquel que mata, aquel que cura, o está fuera de la ley.